Todo un encuentro de mi luna noche, todo un poema de amor y ternura No se envidiaba hasta el mar que jugaba, a esconderse allá en las dunas Tanto bajar por las doñas de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaban Tuve la arena su techo de espuma, tuve el cielo su techo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano, que mi vida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, toda mentira de lindas mentiras Era su cuerpo como fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que canto a mí? Tu risa mañanera, si me despertando a mí Si al volver dijeras oído a todo hombre, mi razón viviría Mientes, 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 eres mujer Toda mentira, que lindas mentiras Todo su cuerpo como fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba Tanto bajar por las doñas de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que canto a mí? Tu risa mañanera, si me despertando a mí Si al volver dijeras oído a todo hombre, mi razón viviría Mientes, 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 eres mujer Bravo, bravo, gracias A la mujer que tanto amé Continuamos con la...